Blali, querido Blali, soy Miki. Como dice, eres una leyenda, igual que tuve, eso está clarísimo. Bueno, con esto te quiero dar un chute de ánimo y de maravillosa sensación de poderío que tenemos todos, seres humanos, porque nos agrandamos ante las adversidades. Bien, por lo demás, los amigos de mis amigos son tus amigos o son mis amigos. Eso es el jaleo de la canción aquella. Yo lo que sí quiero es que te lo tomes muy, muy en serio y que puedas estar con nosotros una vez más, ya venga, juntos y con todos los bailes y las canciones que nos pone el amigo Celes como DJ fantástico. Blali, que te quiero mucho igual que todos y que te espero ver ya, 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 con una sonrisa a la boca, pero así de grande.